El Chaval Desean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel Presente, halagada y muy superada, casi mi fortuna con ellos gasté Hubieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas, conmigo estaría ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Sí señor, es lamentable el caso Comprender cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Con mucho cariño mi hermano El Chaval Oye Sancar Oye Sancar Me daban placeres Me daban placeres Y me divertía Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores esta triste historia Que por este medio hoy les canto yo Es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Arriba Y toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Yo chavaré Hay quién as Tienes Ounés . Gracias.